Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Hoy voy a hacer cambio de cuerdas, así que se me ocurrió hacer este videíto un poco para explicar qué es lo que voy haciendo y comparar, ¿no? Acá tenemos el juego de cuerdas antiguo que tengo acá en este bajito Fender Jazz Bass, así que ahora lo voy a estar cambiando por unas cuerdas nuevas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armarnos con los objetos necesarios. Muy bien, acá tengo mi cajita de herramientas bajísticas. Lo que vamos a necesitar para esto, para hacerlo bien completo, va a ser una tenaza. Y, idealmente, un destornillador Phillips o de cruz para ajustar el puente y la llavecita Allen chiquitita que tengamos para regular la altura de las selletas del puente. Así que, me la voy a buscar acá. Bueno, acá me encontré una, está un poco gastada, pero concluyo que puede funcionar. Y acá está la otra, tengo dos. Pero bueno, alguna tiene que funcionar, la que esté menos redondeada. Y el destornillador Phillips que tengo este, que es de los 70s, 80s, es el mejor destornillador del universo. Es un pedazo de fierro doblado, pero no defrauda. Ahora, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Para no cambiar la tensión del mango tan de repente, lo que yo voy haciendo es ir cambiando las cuerdas de a uno. En este caso le voy a poner las cuerdas U4 Strings, que las hace un antiguo alumno mío. Son de acero, son de industria nacional, de acá de Argentina. Así que, vamos a abrir el paquetito. Y, con la uña, no puede ser de otra manera. Ahí estamos, viene con el sobrecito protector. Que lo vamos a romper. Como todo envoltorio de regalo, ¿no? Dicen que hay que romperlo. Bueno, esto viene demasiado bien cerrado. Así que voy a dejar todo el resto de papelitos por ahí. Muy bien, y acá tenemos los, las cuerdas, ¿sí? En mi caso, a mí lo que me gusta hacer es ir cambiando las cuerdas de uno. Vamos a ir cambiando en orden numérico. Así que vamos a cambiar la primera, que la tenemos acá. Esto parece el juego de anillos de los magos. Tengo el gato que quiere salir. Yaco, porque no se puede llamar de otra manera, tampoco. Yaco. ¿Va? ¿No querés? Bueno. Al final no quería. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a desajustar. Para que esté bien flojita. Hasta que podamos sacarla. La quitamos del medio y ahora vamos a tener el gato en 3, 2, 1. Ahí está. A veces está bueno, uff, tengo ya los trastes un poco gastados acá. A veces está bueno pegarle una limpiada a la madera, aprovechar el momento. En este caso no lo voy a hacer, porque me llevaría mucho tiempo para el video. Así que vamos a poner una de estas. Fantásticas cuerdas. Ojo acá a los ojos. Yo nunca me pasó nada, pero siempre tengo... La impresión de que alguna vez... Alguna cuerda salga volando. Muy bien. Otra cosa que yo hago acá, y que recomiendo a todos. Pero hay que hacer con cuidado, es cortar con la tenaza el exceso de cuerda. Si no queda un rollo muy grueso acá, ya se genera como mucha tensión en la clavija. Es algo que a mí no me cae bien. Así que yo básicamente le dejo del lugar donde tiene que ir enrollada la cuerda, yo le dejo más o menos unos cuatro dedos así de costado. Una palma de exceso. Este va casi toda la cuerda. Así que le voy a cortar nada más esta puntita de... Por mañoso nomás. Así que ahí tenemos la punta. Plink. Ponemos la cuerda, tin, ahí clavada. Tiene un agujerito muy cómodo. Y la sacamos para un costado. Muy bien. Y una vez que la sacamos para el costado, empezamos a enrollar. Que es lo que más nos gusta, ¿no? Cuando cambiamos las cuerdas, hacer este ejercicio es terrible. Pero bueno, trabajamos estos músculos que... No sé cuál sería el equivalente en un gimnasio. Capaz que ustedes saben. La una de ustedes es... De ir al gimnasio. Así que bueno, le damos hasta que va tensando. Ahí se está ajustando, pega algunos saltos. Yo siempre voy reteniendo la cuerda acá abajo para que vaya enrollando bien en orden. Acá y que quede bien prolijo, ¿sí? Cuanto más prolijo... Mejor. Muy bien, ahí la tenemos. Vamos a ir afinándola. Ahí está. Miren la diferencia. Muy bien, igual después tengo que regular acá la altura de la selleta para que esté un poco trasteante. Bien, vamos a seguir con la segunda. Sacamos acá también. Ahí estamos. Y reponemos con esta. Le mandamos la cuerda a re. Lo mismo. Acá medimos. No sé si se llega a ver. Este es el punto donde ingresa. Cinco dedos. Más o menos por acá. Pink. Ya. Tengo la medida. Chau, exceso de cuerda. Enhebramos. Sacamos con el tostado. Y empieza el laburo muscular. Chau, exceso de cuerda. Ahí está. Vamos a ajustar. Ahí está. Ahí está. Full brillo. Bueno, seguimos. Cuérdala. Acá la tenemos. Vamos a pasarla. Hay unos aparatitos. Unas cositas de plástico. No sé si hay para abajo, pero en su momento había para guitarra. Que le pones y giras así. Te va ajustando la cuerda rápidamente. Muy bien. Ahí estamos. Vamos. Cuervo a mí. Está bueno cambiar las cuerdas Porque te da Te da como más ganas de tocar Es como Cada vez que uno cambia las cuerdas Están así Brillantes Y potentes Es como que Tocás y todo suena espectacular Lleno de armónicos Así que para mí Cuando pones cuerdas nuevas Viste siempre hay que aprovechar Y ponerse a componer A estudiar hacia full Aprovechar esa energía que da El cambio de sonido Escuchar bien Un sonido rico Ahí estamos Tiempo record No sé cuánto vamos 13 minutos Impresionante 13 minutos En esta casa se va a ir desafinando todo Las cuerdas son nuevas Yo las agarro así Las estiro un poco Las esnapeo Un poco de Ahí bajaron Volvemos a afinar Siempre conviene darle un poquito de sacudida Para que Se acomode ¿No? Bien Perfecto Ahí ya tenemos las cuerdas nuevas Lo que vamos a hacer entonces Es chequear El octavado Está clavadísimo eso Esta está un poco corrida Esta se fue muy lejos Esta más o menos Y más o menos Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a afinar bien Al aire Que quede bien clavado En el afinador Vamos a tocar en el traste 12 Teniendo cuidado De no hacer mucha fuerza Y no desviar La cuerda Porque si no Nos va a dar un resultado Equivocado Ahí le damos Me da un poquitito Para la izquierda Un poquitito Está caída la afinación Así que Tenemos que acortar La distancia de la cuerda ¿Sí? Yo siempre hago una guía rápida Si Si el afinador Te da para Tu izquierda Tenés que llevar La selleta Hacia tu izquierda Si el afinador Te da Para tu derecha Hacia la derecha Así no hay No hay problemas Así que Como es aflojar Aflojo un poquitito Vuelvo a afinar Ahí está clavada Casi Ahí está Un poquito menos Un poquitito más Acá Para ajustar Ahí apenitas Ahí se fue un poco A veces es milimétrico Depende de Depende Mucho también De la De la selleta Ahí está Para que ahora sí Le abro al gato Ahora sí Vamos con la cuerda La Clavado Y acá otra vez Me tira para la izquierda Así que va a haber que aflojar Ya uno con el tiempo Se va dando cuenta Más o menos Lo que dice El afinador Y cuánto uno tiene que Ir corriendo Un poquito más todavía Ahí va Ahora vamos al re Ahora vamos al re Este por ejemplo Me da así a la derecha Por alguna razón Así que acá voy a tener que ajustar Para este lado Entonces por las dudas Aflojo acá Para que no genere Una tensión adicional Y pueda romperse La cuerda Así Vamos acá un poquito Pink Dame vuelta Ahora sí Afino re Lo tengo clavado Todavía un poco más Ahí está Bien Está clavado Le damos al sol Y está un poquitito Para atrás Bien Ahí estamos Bueno Perfecto Ya hicimos el Octavado acá Lo único Que me queda hacer Es regular un poquito La altura De las selletas Porque Con el movimiento La vibración De las cuerdas Algunas de estas selletas Se me fueron Torciendo ¿No? Como esta Ven que ahí Trastea Entonces Voy a agarrar Y voy a elevarlas Tratando de elevar Las dos De manera pareja Ahí Igual Bueno La verdad Tengo que cambiarle Ese puente Ya está un poco Viejo Este bajo tiene Es el segundo bajo Que me compré Este lo compré En 95 Es un bajo En 94 Así que En 94 Todavía Trastea un poco Esto Un poquito más Ahí vamos Ahora me tira Para ir más Para atrás Ahí está Perfecto Vamos a checar Las demás El Re Esta me está ahí Trasteando un poquitito Vamos a elevarla Apenitas Bueno Este está Más caído Acá Uno de los Tornillos Ahí está Apenitas Yo creo que Ajustando eso Se va A compensar Ahí está Ahí veo Que está Trasteando Por acá Así que En general Cuando los bajos Trastean En esta zona Es Es probable Que sea Curvatura Del mango Y que haya Que ajustar Algo Bueno Tenemos acá Nuestro Bajo Ya con las Cuerdas Nuevas Así que Nada Esto va a ser Muy Muy Tranqui Am Ad Amazon Migkeit Cable Cable Anda muy bien, tengo que ajustar un poquito ahí lo del mango, pero el objetivo que era cambiar la cuerda está hecho. Bueno espero que les haya servido este ejemplo de cambio de cuerdas para ver un poco qué es lo que hay que hacer, quizás en algún otro vídeo después explico un poco cómo ajustar la curvatura del mango, pero bueno hoy terminamos acá, así que bueno espero que estén muy bien, saludos.